Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a una invitada muy especial. Se trata de una dama profesional, madre y además de esas personas que descoyan con esa creatividad que tanto necesita nuestro país. Se trata de Diana Duarte, ella es CEO y directora del grupo ConforLab. Es biólogo con amplia experiencia en biología molecular y además es especialista en genética forense. Es una persona muy interesante de presentarles, pero en esta oportunidad ella nos va a hablar de una actividad que en lo particular me parece bien interesante y llamativa porque nunca estamos acostumbrados a que una empresa que está dedicada a un laboratorio, que como lo es precisamente ConforLab, sea impulsora de una exposición, de una expo y precisamente ese es el tema que vamos a hablar. Ellos están ya en pleno proceso de producción de Expo Live, que nos hable de todo ese asunto, de cómo van todas esas exposiciones y además que tiene una cantidad de actividades que van a realizar bien interesantes para que el público participe. Bienvenida Diana, súper contenta que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, fascinada con todas esas actividades que ustedes están realizando. Muchas gracias. Bueno, justamente Expo Live es una plataforma de exposición para emprendedores y empresarios del área de la salud, belleza, fitness, gastronomía y es justamente una iniciativa de laboratorios ConforLab para apoyar a Se Nos Ayuda. Ah, eso es muy importante, a beneficio de Se Nos Ayuda. Correcto. Bueno, vamos a hablar primero de la fecha, de las locaciones, cuéntanos un poquito cómo va la expo. Bueno, esta expo es pronto, se va a realizar en las instalaciones de Cafe Razer Bar este sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo. La inauguración es a las 10 de la mañana el sábado. Sí, este sábado 30 finaliza aproximadamente a las 10 de la noche y el domingo 1 de mayo tenemos una actividad muy interesante porque vamos con las actividades deportivas. El 1 de mayo vamos a tener una caminata familiar recreativa a beneficio de Se Nos Ayuda y también una ruta en bici. Te puedo contar que hasta ahora tenemos inscritos personas de La Victoria, de La Guaira, Guarenas Guatires, Caracas. Esta es una actividad que trascendió las fronteras de los Altos Mirandinos y justamente eso es lo que queremos. Mira, y háblanos del tema de Se Nos Ayuda. Más o menos cómo se plantea ese apoyo a Se Nos Ayuda. ¿Es con respecto, por ejemplo, a las inscripciones de los atletas para las actividades deportivas o cuáles son las, digamos, las modalidades que ustedes están implementando a esos efectos? Sí, es así. La entrada al evento tiene un costo de 3 dólares a beneficio de Se Nos Ayuda, igual que la caminata y la vuelta en bici. Se Nos Ayuda tiene convenios con Confort Lab desde hace mucho tiempo, los apoyamos a nivel de pruebas de laboratorio clínico y de las diferentes especialidades de consultorios Confort Lab. Entonces llegó el momento de ayudar de otra forma, de hacer algo más trascendental y por eso es que hemos creado Expo Life. ¿De dónde surge esa idea? ¿Lo han hecho anteriormente o esta es la primera experiencia? Es la primera experiencia y esperamos que sea la primera edición de muchas porque la experiencia ha sido increíble. Es una plataforma en la cual las personas del área de la salud no estamos acostumbrados a exponernos y es una oportunidad para decirle a las personas cuáles son nuestros servicios, cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado y que estamos aquí pensando en cómo mejorar la experiencia de los servicios de salud. En el caso de la sede donde van a hacer el evento, ¿ellos tienen aparte un espacio para hacer eventos grandes? Sí, Café Reiser tiene un estacionamiento amplio, se trata de un espacio de 2.500 metros al aire libre, en donde vamos a tener grandes carpas de 6 metros de aire. Ah, por si acaso llueve, ¿no? Porque todavía están caídos unos palos de agua sabrosa. Esperemos que no llueva, pero sí, en efecto vamos a tener grandes carpas con piso de tarima, allí van a estar los expositores, no se trata de una feria convencional con toldos, sino que son plataformas de estructura de aluminio con PVC compactado, es como pasearse por un congreso, ¿ok? Entonces todos los expositores van a poder estar en esta gran carpa y también vamos a tener un área recreativa para los niños con colchones de alto tráfico, cama elástica, centro de bateo. O sea, mientras que los adultos están viendo reposición, los niños juegan. Sí, van a tener centro de bateo, estación de arte, además hay una participación muy importante de las mascotas, porque puedes ir con tu mascota, vamos a tener puntos de hidratación durante toda la exposición y además de apoyar a Senos Ayuda, también estamos apoyando a una fundación proteccionista de mascotas que se llama FANPROA. FANPROA va a tener un stand en donde van a estar ofreciendo vacunación gratuita, diferentes especialidades de consultas médico-veterinarias, también van a tener algo muy bonito que va a ser como una guardería de mascotas, porque como puedes entrar con tu mascota, si de pronto quieres disfrutar de otros espacios de la feria, ellos van a poder cuidarte a tu mascota durante todo el recorrido. Oye, qué interesante y además de eso, qué variado y que además el tema de los servicios, que me parece también fundamental para este tipo de eventos. Ahora bien, como tú decías inicialmente, uno nunca se plantea una exposición del área de la salud, porque uno dice, bueno, pero que me van a mostrar una inyectadora, o sea, que voy a ver ahí, porque a mí me daría pánico, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, o sea, cómo ustedes han logrado, digamos, hacer una exposición donde la gente quiera ir a ver el área de la salud, ¿qué van a ver? Sí, bueno, vamos a poder mostrar todos nuestros servicios, el laboratorio de Confort Lab trabaja arduamente los fines de semana en las comunidades, haciendo jornadas de medicina general, de pruebas de laboratorios y todos nuestros servicios, y es justamente eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la gran carpa de Confort Lab vamos a tener consultorios médicos con atención de medicina general gratuita, ciertas especialidades, vamos a tener una pesquisa mamaria porque se nos ayuda, nos va a estar acompañando allí, también vamos a tener un espacio para distribuidora Confort Lab, porque justamente el grupo Confort Lab es un holding de empresas que somos laboratorio clínico molecular, distribuidores de insumos médicos y reactivos y consultorios, entonces todos nuestros servicios van a estar allí a disposición de los clientes, y en la carpa de Confort Lab vamos a tener algo muy lindo que se llama Labo Kids, donde los niños van a poder ver en el microscopio todo lo que es el mundo microscópico, se van a poder poner una batica, se van a tomar una foto, van a jugar a ser médico, sí, van a poder saber lo que es estar en un laboratorio. Qué interesante, oye, qué bonito. Además, algunos de los expositores, por ejemplo, tenemos algunas farmacias, droguerías, proveedores de salud en general, que le van a estar diciendo a las personas cuáles son los servicios que tienen activos, vamos a tener promociones, se les va a otorgar a los participantes algunos tickets promocionales en el área de la salud, pero justamente esa duda que tú tienes la tratamos de disipar un poco con el hecho de abrirnos un poquito más a los rubros, o sea, no solamente tenemos el área médica, que es, digamos que el fuerte, sino que también tenemos... Por eso me tienen también el restaurante, el restaurante gastronómico. Por supuesto, tenemos el área gastronómica que está súper amplia, tenemos emprendedores y empresarios con ropa deportiva, calzado, artículos de gimnasio... Bueno, que la salud es todo, ¿no? Todo, por supuesto, salud, es salud, área médica, belleza, fitness, gastronomía, tenemos snacks saludables, o sea, está súper, súper variado, y además es un fin de semana antes del Día de las Madres. Entonces, también es súper chévere que vamos a poder ver otros tipos de rubros y, ¿por qué no? Comprar nuestro presente del Día de las Madres. Ah, porque sí van a tener obsequios y cositas para... Sí, correcto, vamos a tener obsequios, promociones, tenemos una tarima de 10x10 que durante toda la actividad va a estar llena de música en vivo, vamos a tener masterclass de maquillaje a cargo del famoso maquillador Ender Torres. Oye, ¿y todo eso se va a poder hacer en tan poco tiempo? Sí, sí, sábado y domingo. Va a ser en diferentes locaciones simultáneos, ¿no? Sí, sábado y domingo en el espacio de Café Razer Bar, ahí va a estar ocurriendo toda esta actividad estos dos días continuos. Han sido meses de preparación, meses de trabajo y, bueno, todo ya está listo para este sábado. Miren, en el caso de la belleza que van a mostrar ahorita, hay mucha tecnología, digamos, hacia la área estética para que no sean tratamientos de belleza, que no sean invasivos, por ejemplo, a nivel de bisturí. Correcto, tenemos la presencia de muchos expositores del área estética, en el área del maquillaje tenemos marcas importantes de maquillaje, bueno, liderada por Ender Torres, que digamos que es uno de los protagonistas de esta área. Las masterclass de Ender generalmente son muy concurridas y vamos a tener la oportunidad de tenerlas sábado y domingo. Y haciendo el link con Se Nos Ayuda, él nos va a hablar sobre el diseño de cejas para todas esas personas que han pasado por el proceso de quimioterapia, que, bueno, la piel les cambia, se les cae el cabello, se quedan sin cejas y él nos va a dar tips y herramientas para poder, digamos que, superar un poco ese efecto con el espejo. Mira, y con respecto al montaje del evento, van a tener televisores, van a tener equipos, como para que, si va bastante gente, ¿cuántas personas tienen previsto que van a asistir? Al menos 3.000 personas diarias. ¡Guau! Hay que... Estamos preparados. Para la seguridad, para tener 3.000 personas. Tenemos seguridad privada 24-7, tanto para las áreas externas como para dentro de la feria. Y para los expositores que de un día para otro también tienen que dejar su exposición armada. ¿Qué tipo de público esperan ustedes que asista a ese evento? Mira, esto es un evento familiar, recreativo y que incluye mascotas. Entonces, tenemos actividades preparadas para los niños, para los padres de los niños, para las personas de la tercera edad. Fíjate que vamos a tener en Confort Lab medición de tensión, estas consultas gratuitas que te indico. Vamos a tener una exposición también de motos para los caballeros que de repente están fastidiados de la feria y de las partes de belleza. Ah, porque claro, es un restaurante dedicado a los motoristas. Correcto, vamos a tener una exposición. Bueno, el área gastronómica también está increíble. Vamos a tener también una exposición del doctor Otto, veterinario, y que nos va a hablar sobre los beneficios de la raza mestiza y las bondades de la adopción. También estamos apoyando a Fundariata, que es la fundación de las personas con alopecia. Ellos también tienen un espacio. Que es de esta niña que es una misma. Ella es la presidenta de Yukensis Apuque. Correcto, ella va a estar con nosotros, va a estar en tarima y quisimos darle la oportunidad de explicarle a las personas que no saben lo que está pasando. Y ella es muy buena y además que tiene una gran capacidad comunicativa para explicar lo que significa para un ser humano una condición de ese tipo y cómo va a afrontarlo desde todas las perspectivas. Ella es muy buena. Correcto. La entrevisté una vez acá, por cierto. Sí, es hermosa. Una gran chica, una gran chica. Ella va a estar en tarima y algo muy importante es que vamos a tener algo que se llama la ruta de la salud mental. En la ruta de la salud mental, las personas caminando por la feria van a encontrar artelas. Sabes que cuando tú me dices la ruta de la salud mental, yo me imagino que no va pasando y le van apretando los tornillos en el camino. No es eso, ¿verdad? No, no es eso. Pero bueno, pudiéramos tomarlo también como ejemplo. Apriétenselo un poquito. Sí, porque vamos a encontrar durante el recorrido diferentes preguntas con las cuales las personas se van a poder ir identificando y esta ruta te va a llegar a un lugar donde va a estar el equipo de salud mental de consultorios Confort Lab dispuestos a brindar apoyo, hacer orientaciones y bueno, explicando de qué se tratan todos los programas de salud mental que tenemos en consultorios Confort Lab. Ah, porque ustedes tienen esa especialidad psiquiátrica. Claro, tenemos más de 20 especialidades médicas y en la parte no médica tenemos nutrición, tenemos licenciados en psicología, tenemos fisioterapeutas que también van a estar exponiendo su producto de salud en los consultorios que vamos a tener allí en la feria. Qué bueno, mira, súper interesante. Me parece que inclusive con todos esos profesionales que ustedes tienen podríamos eventualmente invitarlos para que ellos nos cuenten, sobre todo los que apretan los tornillos. En la próxima parte seguimos con más de nuestra querida invitada Diana Duarte y este evento que me parece fabuloso, este próximo fin de semana en Los Altos Mirandinos. Continuamos en la entrevista hoy, como les habíamos comentado, con Diana Duarte quien es directora del grupo Confort Lab, bióloga con amplia experiencia en biología molecular y además especialista en genética forense, que eso me llama la atención, ¿verdad? En la genética forense, que está vinculada a esa especialidad también de investigación, ¿no? Sí, en el Instituto de Investigaciones Científicas tuve la oportunidad de prepararme en esta área durante casi 10 años y bueno, fue una experiencia... ¿En el laboratorio del Ministerio Público? No, específicamente acá en el IBIC hay un laboratorio especializado en secuenciación de ADN y ahí tuve la oportunidad de formarme. Sí, sí se usa ese tipo de especialidad, así como uno ve la serie de detectives para hacer investigaciones de hechos punibles. Sí, podemos decir que la serie es un poco fantasiosa, sin embargo, en efecto podemos utilizar cabello, que son apéndices pilosos, podemos utilizar piezas dentales, podemos usar diferentes tipos de fluidos corporales para hacer identificaciones en escenas del crimen. ¿Todavía hay personas que hacen identificaciones, por ejemplo, de paternidad? ¿Cómo no? Sí. Sí, sí, de hecho, dentro de la filiación biológica, que es justamente la paternidad, una parte de ello, es increíble el mundo de posibilidades que podemos tener, por ejemplo, para determinar hermandad, maternidad y bueno, muchos otros tipos de filiación biológica. En la próxima Expo Live deberíamos tener un stand, mira, también, mira, pruebas de ADN. Claro que sí, claro que sí. Es una idea, porque mira, con tanta variedad de servicios que ustedes tienen previsto en esta exposición, bueno, me parece una idea, pues ahí la dejo. Anotado. Anotado. Es muy variado, digamos, todo lo que ustedes están haciendo, coordinar un evento de este tipo no debe ser nada fácil. ¿Cuántas personas están participando en esta coordinación? ¿Cómo se hace una dinámica de este tipo? Es un equipo de más de 20 personas, tenemos tres meses trabajando en esto. Por ser nuestra primera Expo Live, seguramente van a haber muchas cosas que corregir y eso para nosotros van a ser oportunidades de mejora. Nos hemos dado cuenta del potencial que tenemos como equipo y creo que eso es muy importante. Y otra cosa importante que veo es el networking que podemos hacer entre las personas que estamos acá, apostando a tener un servicio de calidad y siempre trabajando con lo mejor. Es increíble la cantidad de proveedores y clientes que nos hemos encontrado a raíz de Expo Live y que no sabíamos que estábamos al lado. Entonces, ha sido una plataforma de encuentro y me encanta que podemos unir servicios y ser mejores. ¿Sabes qué? Me encanta esa perspectiva y eso que tú planteas, porque muchas veces, bueno, inclusive hasta por los vecinos, que nadie sabe quién tiene al lado, porque quizás la misma dinámica, el miedo, que es un factor que muchas veces paraliza a los seres humanos. No nos atrevemos a dar los buenos días, a preguntar cualquier duda. Y en este caso, este evento que ustedes están desarrollando se presta justamente para interactuar, para saber cómo podemos nosotros ser simbióticos en nuestras actividades profesionales y además en la parte de la industria, que es un sector que necesita definitivamente en nuestro país el impulso. No esperar que los demás resuelvan, sino nosotros interactuar cómo podemos resolver y cómo podemos crecer además siendo complementarios. Esa complementariedad en esta exposición esperamos verla, nos sentimos muy contentos que se estén haciendo este tipo de actividades acá en los Altos Mirandinos. Inclusive aquí en el municipio de Carrizal, la alcaldía está haciendo unos trabajos bien chéveres para reimpulsar el Centro Pensar La Cascada, que hasta se podrían hacer este tipo de exposiciones. Espero que después que ustedes tengan el éxito que esperamos que tengan en esta exposición, se puedan replantear otras actividades, desde la perspectiva profesional y de crecimiento industrial y económico, pero también desde la perspectiva social, que es una responsabilidad que no debemos eludir como seres humanos. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto, es que justamente por eso es que este es un evento a beneficio y es por eso también que vamos a tener la exposición de todos nuestros servicios de forma gratuita, tal cual como lo hacemos cada fin de semana en todas las comunidades del municipio de Los Sales hasta ahora. ¿Quiénes quieran participar? ¿Cómo pueden hacer para asistir? ¿Cómo va a ser la logística, por ejemplo, para adquirir las entradas? ¿Si se pueden ir directamente? ¿Si tienen otra logística? Sí, son varias las modalidades para participar, puedes participar como expositor, hasta ahora nos quedan cuatro estandes disponibles, es una actividad que va a empezar el sábado, entonces las personas que estén interesadas en exponer sus productos pueden adquirir alguno de estos cuatro estandes que nos quedan. También si vas a hacer... ¿Cuánto miden esos estandes? Por si acaso alguien está enterado. ¿Cuánto miden? ¿Cómo es la cosa? Es un stand de dos por dos, no es un toldo, es una estructura de aluminio con PVC compactado, que va a estar en una gran carpa de techo drapeado, con piso de tarima. Es algo muy, muy bonito, es como pasearse por un congreso, ¿ok? No se van a arrepentir de esta experiencia. Y la otra forma de participar es como asistente, adquiriendo las entradas, en las instalaciones de laboratorios Confort Lab, en San Antonio de los Altos, o a través de nuestra página de Instagram, arroba expolays, S-A-A, y arroba Confort Lab. Allí van a poder obtener las entradas. Con respecto al tema de la pandemia, sabemos que todas estas actividades todavía están signadas por ese estigma que hemos tenido que vivir todos los seres humanos con una pandemia mundial. Generacionalmente, pues la mayoría nunca vimos una situación de esta, y menos con la posibilidad tecnológica de información, a través de las tecnologías de la información, que pudimos conocer cómo murió gente en el mundo de primera mano, de manera casi inmediata, y mucha gente, tenemos familiares y conocidos, que se fueron. Por temas de la pandemia. Es decir, siempre hay una gran preocupación con el tema de la bioseguridad. ¿Qué elementos ustedes van a considerar, y más que están en el área de la salud, con respecto a este tema? Es así, justamente por ser un centro de salud, es una de las premisas que tenemos con respecto a este evento. Por eso hemos escogido un espacio al aire libre de 2.500 metros, es bastante amplio, y por supuesto, durante el transcurso de toda la actividad, va a estar nuestro personal ofreciendo las medidas de bioseguridad, atentos a que todas las personas estén usando su tapabocas, ofreciendo alcohol o gel antibacterial, y bueno, como ya estamos acostumbrados en estos dos años de pandemia. Eso está totalmente contemplado. Y en el área de transporte, ¿van a tener algún tipo de logística para las personas que quieran asistir, para el estacionamiento, por ejemplo, los que vayan en sus carros propios? Sí, con respecto al transporte, bueno, afortunadamente esta localidad está bien céntrica, las personas que vayan en transporte público van a tener fácil acceso, y las personas que vayan en su vehículo, hemos obtenido convenio con el estacionamiento del Centro Comercial Galerías Las Américas, allí van a poder estacionarse, incluso vamos a tener personal dispuesto para indicar cuáles son los lugares para estacionar para las personas que van a participar en la Expo Life. Qué bueno, y si van algunas personas con alguna movilidad limitada también. También, totalmente preparados. Digo, porque el área de la salud tiene todas esas aristas, ¿no? Sí, claro que sí, totalmente preparados para recibirlos. Qué bueno, en el área de la alimentación, ¿desde qué hora va a comenzar la Expo? ¿Qué posibilidades tienen las personas de hacer un refrigerio o si necesitan comer en el sitio? Sí, nuestra ruta gastronómica está súper surtida, van a poder encontrar diferentes ofertas de servicio de comida, es bastante variado. Interesantemente, el día domingo, cuando las personas lleguen de la ruta en bici y de la caminata que está planteada para las 7 de la mañana, se van a encontrar con degustación de desayunos, vamos a tener la oferta de un patrocinante que va a sequear agua de coco en coco, sí, riquísimo, va a ofrecer ensalada de frutas. ¿Todavía se pueden inscribir los atletas que quieran? Sí, todavía, hasta el día viernes. ¿En algún momento la ruta va por la Panamericana o no solo por la? Nunca va por la Panamericana, la caminata no va por la Panamericana, ¿ok? Salimos desde el centro, desde Café Racer Bar, subimos por el edificio Sierra Brava, llegamos a la fragua, allá hay un pequeño espacio de montaña, justamente quisimos ser inclusivos, por eso es una ruta corta y una ruta sencilla, ¿ok? Y la ruta en bici, si toca la Panamericana, salimos al Café Racer, subimos a la Rosaleda, bajamos hacia la vía del Retiro, llega a la panadería de San Diego y luego volvemos a Café Racer Bar. ¿Hay alguna limitante con los tipos de bicicleta, por ejemplo, o cualquier persona? No, justamente también es una ruta sencilla, una ruta corta, preferiblemente una bici de montaña, pero sin embargo no es necesario, ¿ok? La de ruta normal también sirve porque es asfalto lo que vamos a tocar. Mire, ¿y el horario? El horario... ¿A qué hora comienza todo? Bueno, el horario de las actividades deportivas está planteada para las 7 de la mañana, esa es la convocatoria y el sábado la inauguración es a las 10 de la mañana. ¿Y la ruta deportiva va a estar la feria paralelamente abierta desde esa hora? Sí, claro que sí, desde esa hora todos vamos a estar activos, justamente cada están es un lienzo en blanco y depende de cada expositor tener la mayor exposición posible justamente desde el inicio y la apertura. Claro, que se tenga que parar temprano para que esté todo el tiempo previsto, qué bueno. Vamos a tener tiktokers, influencers, vamos a tener el show de Princesa Venezuela que es increíble. O sea, van a tener eventos en la tarima. Sí, sí, tenemos una tarima con sonido profesional y pantallas también gigantes y que además de las actividades de Masterclass vamos a tener espectáculo, ¿ok? Los chicos de trucos con balón son increíbles, también nos van a estar acompañando. Qué bueno, eso durante todo el día. Durante todo el día, sí. Mira, de verdad que nos sentimos contentos de esta expo, ojalá en el nombre de Dios que les salga todo chévere, como seguramente así será. Y bueno, me gustaría ya para finalizar que tú reiteres la invitación a toda la colectividad para que asistan a esta expo. Bueno, ya este programa usted también lo podrá ver en YouTube de gente de hoy, así que también por allí podrá poder retomar todos estos datos que nos está ofreciendo nuestra invitada Diana Duarte para que asistan este fin de semana a este evento tan interesante. Sí, gracias. La invitación es para esta actividad que es a beneficio de Se Nos Ayuda. Es una actividad familiar, recreativa, en donde también puedes llevar a tu mascota. Va a ocurrir este 30 de abril y 1 de mayo en las instalaciones de Café Reserve Bar en el kilómetro 15 de la carretera Panamericana, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche el sábado y desde las 7 de la mañana el día domingo. Bienvenido. Diana, muchísimas gracias, encantada. Y bueno, ojalá que otro día podamos conversar acerca de tu parte profesional, que me parece también muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, por habernos acompañado. A nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Europeza. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad a través de MiraTV. Gracias. Informativo MiraTV está en ti. Gracias. Gracias.